El secretario Luis Almagro nuevamente se mostró condescendiente en cuanto al gobierno de Daniel Ortega en relación a otros países donde se gobierna con represión y falta de institucionalidad. Esa fue la percepción que tuvieron jóvenes que participaron en el Foro de Juventudes y Democracia en Estados Unidos. Referente a la participación de Almagro, tengo que decir que a mí me pareció un poquito lamentable lo que dijo. Se refirió a Nicaragua como, se refirió a nuestra delegación como los jóvenes que vienen de Nicaragua y a Venezuela y a Cuba si se refirió como una dictadura y debido a esto que apreciamos el primer día fue que luego hicimos mucho, mucho hincapié en que en Nicaragua también tenemos una dictadura, que no se puede llamar un gobierno autoritario a lo que hace Daniel Ortega, no es otra cosa diferente a una dictadura y que si no le ponemos atención a la situación que tiene nuestro país nos estamos encaminando a hacer la siguiente Cuba o la siguiente Venezuela de la región. Nosotros hacemos hincapié en que la situación que está pasando en nuestro país con la cuestión de represión, asedio y asesinato de nicaragüenses selectivos es una cuestión de prioridad porque no podemos estar amaneciendo todos los días con un muerto y esto eleva los índices de criminalización a que está metido el gobierno de Nicaragua. ¿Qué otros temas pudieron plantear aprovechando esta importante cumbre latinoamericana? Aparte de ahondar sobre las situaciones de represión que se viven en estos países, tuvimos el acercamiento con los jóvenes y estudiantes expulsados también de universidades de Cuba que nos hablaban sobre la situación de derechos que viven ellos, nos facilitaron este documento sobre la situación de libertad de expresión que en Cuba es de total y completa represión. Desde el movimiento Acción Universitaria se planteó una nueva forma de hacer política de la mano con las demandas del pueblo, sin importar las ideologías que gobiernen las naciones. Las luchas por las libertades no se vinculan directamente a imaginarios políticos, a la derecha o a la izquierda. Más allá de esta discusión que si sos de derecha o sos de izquierda, lo realmente grave son los gobiernos violatorios a los derechos humanos, la forma de represión a las luchas justas, el caso de Chile, el caso de Bolivia, ahora mismo nosotros no estamos alineados a defender solo a un grupo por ser derecha o izquierda, nosotros estamos dispuestos a alzar nuestra voz en favor de los pueblos oprimidos. Por otro lado, también hacer énfasis en la visita que hice especial a la oficina de la CIDH Central en Washington, en donde ellos están preocupados por la situación de derechos humanos de la población LGTBIQ y nos hicieron facilitar este reconocimiento de derechos sobre la población LGTBIQ de Nicaragua. Que valga la redundancia, hemos tenido un gran aporte, una gran participación en todo el quehacer del contexto nacional. Marcos Medina, Noticias 12.